Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte de primera mano las mejores noticias acerca de lo que acontece en Venezuela. Según la información oficial que transmite el régimen aún en Venezuela, no se ha visto el primer caso del padecimiento que está agobiando a los países del mundo, pero los efectos que está causando la economía mundial generan serias consecuencias a las finanzas de este país, ya ha afectado por una severa contracción desde hace seis años, y por esto analistas sostienen que a la disminución de la producción petrolera venezolana en los últimos años, se suma la caída de los precios del crudo en el mercado internacional, lo que disminuirá aún más los ingresos del país por este concepto. Pero, además de todo, Maduro deberá aumentar sus envíos de barriles a China para cumplir con los pagos de la deuda con esta nación asiática. Los mercados internacionales comenzaron la semana con un desplome en la cotización del crudo hasta llegar a un piso de 32 dólares del barril, precio que no se había registrado desde hace 29 años y ahora el estancamiento de la actividad económica por el agente dañino genera una contracción de la demanda petrolera mundial. Como se recordará, de acuerdo con los lineamientos del convenio China-Dictadura Chavista, PDVSA envía desde el año 2008 barriles de crudo a ese país para cancelar el financiamiento otorgado a través del fondo chino. Según declaraciones dadas por Rafael Ramírez, mientras ocupaba la jefatura del Ministerio de Economía y Petróleo, el acuerdo establece que, bajo ningún concepto, se puede enviar menos de 100.000 barriles diarios. Esta contracción no solo afectará aún más la generación de divisas en Venezuela, sino también su capacidad para importar si es que desea seguir sirviendo la deuda con sus actuales socios China y, a menor precio, más barriles para pago de deuda y menos para bienes no petroleros. Así lo dijo el economista Luis Arturo Bárcenas de la consultora Ecoanalítica. Coincide en el que el efecto colateral del contagio ha impactado la generación de caja en divisas para Venezuela, sobre todo si se asume que las exportaciones petroleras efectivas, descontando o pago de deudas, se mantuvieron en torno a los 700.000 barriles por día entre febrero y marzo. Ya un barril apenas por debajo de 50 dólares acarrearía, caídas mayores a los 200 millones de dólares en flujo y de mantenerse un nivel de exportación no petrolero similar a la de enero en los próximos dos meses. Así lo apuntó Bárcenas. El analista petrolero y ex viceministro de Energía y Minas, Evan Am Romero, considera que a China le estaba tomando más tiempo que a Rusia cobrar, lo que le adeuda a Venezuela, por lo que de mantenerse esa coyuntura de caída de los precios y tras complicaciones de PDVSA para sacar el petróleo y las sanciones, pasarán aún más años para finiquitar esta creencia. Por su parte, el economista Francisco Rodríguez sostiene que el desplome de los precios del petróleo se suma a un entorno externo que ya era muy complicado para la economía venezolana y estima que la caída acumulada en lo que va de año le costará al país aproximadamente 9.000 millones en ingresos petroleros en comparación al 2020. Rodríguez explicó que esta caída de ingresos tendrá un fuerte efecto contractivo sobre la economía venezolana. La contracción puede incluso ser mayor, dado el riesgo de mayores sanciones secundarias y un posible bloqueo naval. Ya las refinerías de la India han cancelado contratos de compra de crudos como resultado de la nueva presión estadounidense. Venezuela es, además, uno de los países peor preparados en el mundo para enfrentar una enfermedad viral global. Recalca que hoy los niveles de producción están en su nivel histórico más bajo desde 1950, con la producción per cápita que tan solo es comparable con la observada en 1927. Con los actuales niveles de producción y un escenario de precios tan bajos, los ingresos petroleros de Venezuela podrían tocar fondo afectando la capacidad del Estado de importar las llamadas cajas CLAP, una de las principales prioridades políticas del régimen de Nicolás Maduro, indicó. Bunyak resalta que los llamados halcones de la OPEP, los estados más dependientes fiscalmente de la variación de los precios del petróleo, serían los más afectados. Entre ellos, Nigeria, Argelia, Libia, Irán y, muy especialmente, Venezuela, que además enfrenta una sensible caída en sus niveles de producción desde diciembre del 2016. Por otra parte, el experto petrolero José Toro Jardi afirma que los compradores de crudo internacional perderán también interés en el crudo venezolano tras la caída de los precios, pues los costos superan esa cifra. Ya tiene una caída severa de su producción que está a niveles del año 1945, pero además tiene cada vez mayores dificultades para vender su petróleo, apuntó. Augura además que Rusia, que compra cerca del 60% del crudo venezolano, pierda su interés en esas operaciones en el país. Su interés mayor estará en la colocación de su producción doméstica, con un precio tan bajo y con las sanciones de Estados Unidos. Es probable que pierda interés en el petróleo venezolano, sostuvo. Mientras Goldman Sachs estima que el petróleo podría bajar hasta los 20 dólares por barril, lo cual dejaría a Venezuela en una clara crisis fiscal y quizás soportada por otros ingresos en divisas no convencionales. Así que el anuncio de la petrolera saudí Arancos de recortar los precios del crudo podrían impactar significativamente en la economía de Venezuela, sumida en medio de las sanciones de Estados Unidos. Para el profesor Francisco Monaldi, la guerra de precios entre rusos y saudíes, el sobreprecio y las secuelas de la crisis de salud pueden generar un colapso espectacular del precio del petróleo. Para Venezuela, el colapso de precio combinado con las sanciones será brutal. No van a poder vender el crudo ni regalado, así lo expresó en su cuenta de Twitter. Y por cierto, y ahora que hablamos de cómo va la economía del país, la Asamblea Nacional certificó una contratación histórica de 39.65% del PIB en el 2019, la cual se explica como resultado de un draconiano ajuste monetario con restricción del crédito bancario y el colapso del servicio eléctrico, aparte de factores estructurales como la vigencia de prolongados controles y la destrucción progresiva de la capacidad de producción interna. El diputado y economista Ángel Alvarado señaló que esta caída de la economía venezolana es superior a la registrada por España durante los años de guerra civil entre 1936 y 1939. El parlamentario recordó que durante el primer apagón nacional de marzo de 2019, la economía se paralizó generando una recesión mensual del 25%. Pero, para no irse tan atrás en tiempo ni tan lejos en la geografía, hay que decir que 2019 fue la culminación del peor periodo histórico en la economía venezolana. El país acumula seis años no de recesión, sino de depresión agravada por una hiperinflación superior a dos años y que aún persiste. Ni las condiciones coyunturales ni las estructurales han cambiado, aunque los controles se han relajado, lo que ha permitido una cierta dinamización de algunos sectores, especialmente el comercio. La manufactura en general sigue hundida, ahora atacada por la competencia desleal de las importaciones libres de productos terminados. Y para que se tenga una idea de lo que estos seis años representan en términos de destrucción histórica de la economía, se pueden recordar algunos hitos. Durante la década de los años 60 del siglo pasado, el único año cuando la economía se contrajo fue en 1962, con una caída de menos 0.8% a pesar de que había una complicada situación económica y el país estaba convulsionado por las conspiraciones militares y el fenómeno guerrillero. El año del Viernes Negro, lo recuerdan, en 1983, marcó el primer récord de contracción de la economía con una caída del 9.9% debido a la fuerte crisis fiscal que atravesaba el gobierno de Luis Herrera Campins y el impacto inflacionario de la devaluación del Bolívar. En 1992 y 1993, la economía venezolana logró crecer 6.1% y 0.3% a pesar de las convulsiones ocasionadas por los dos intentos de golpe de Estado de primero de estos años y la destitución del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez en el 93 y, en medio de la peor crisis bancaria de la historia que arrastró a más de la mitad del mercado financiero en el año 1994, la economía cayó 2.3% y se recuperó hasta una expansión de 4% en 1995. En los años 2002 y 2003, cuando se produjo la más elevada conflictividad política en por lo menos 60 años, con paros de empresas y de la actividad petrolera, algo nunca antes visto, y una crisis política aguda que supuso la destitución de facto del presidente Hugo Chávez por 48 horas, la economía registró contracciones de 8.9% y 7.8% para recuperarse en el 2004, a una formidable 18.3% en buena medida como efecto rebote. Y más allá del impacto que generan las sanciones estadounidenses, el problema de fondo está en graves desequilibrios acumulados y no resueltos en más de una década cuya factura al parecer el país no ha terminado de pagar, ya que para este año se espera una contracción de alrededor de 10% pero con un escenario petrolero más complicado de lo esperado y el resultado puede ser peor. Así que bueno, que Dios nos haga reconfesados a todos los venezolanos y con esta petición, nos despedimos por el día de hoy y gracias por tu apoyo diario y no te olvides de compartir esta información con tus familiares y amigos. Esto fue Hechos Internacionales, chao, chao.